Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Hoy quiero que sea un día diferente y este vídeo tiene que ser también muy diferente. La verdad es que hace ya años, como 5 o 6 años, que me daba paseitos y garbeos por YouTube y un día pues llegó a mi pantalla una entrada de un vídeo de un famoso youtuber español que se llama Auronplay. En aquellos momentos yo estaba pasando una etapa en mi vida complicada, complicada en muchos sentidos, sentido de salud mía personal, complicada por enfermedad, envejecimiento y fallecimiento final de mi padre y sin darme cuenta yo me estaba asumiendo en una depresión. No me gusta hablar con ligereza de esta palabra porque es una palabra que creo que ha de ser diagnosticada para hablar de ella con precisión, de una manera fehaciente. Pero sí sé que si no se llamaba depresión era algo muy parecido a eso. Era una tristeza continua, era un esconderme a llorar, era un hacer una vida paralela al resto de mi familia. Como os digo, aquel día, feliz día, encontré, pero de casualidad, o sea, yo a este hombre no le conocía de nada. O sea, tampoco le conozco ahora personalmente, solamente, pues esto, he visto algún vídeo de él, nada más. Y bueno, pues cliqueé, como puedes cliquear en cualquier vídeo. Me hizo gracia probablemente, pues la carátula que ponen así tan graciosa, con tanto colorido y demás, los jóvenes. Y lo escuché. Lo escuché, era, lo recuerdo bien, era una broma telefónica. Bueno, sobre el espejo retrovisor de un coche, en fin. Os aconsejo que visitéis su página, veáis las bromas telefónicas. Hay algunas que de verdad son muy graciosas, tienen mucha gracia para hacer. Algunas de las bromas son verdaderamente graciosas. Total que rompí a reír, pero bueno, solté una carcajada de estas, de jajaja, de las que no puedes, pero contenerte. O sea, era de morirme de la risa. Encima, como soy asmática, por poco me ahogo. O sea, una cosa terrible. Total que me di cuenta que hacía muchos meses que yo no había reído de esa manera. Mi abuelo, mi abuelo me dijo una vez, mi abuelo paterno, al materno desgraciadamente no le conocí. A mi abuelo paterno me enseñó a que hay que ser agradecidos, porque es de bien nacido ser agradecidos, como dice el refrán también. Y quería, me prometí a mí misma hacer este vídeo de agradecimiento a Auronplay por sacarme de aquel buzo. Obviamente Auronplay no me conoce de nada. Podría ser su madre o creo que hasta su abuela. Vivimos en ciudades diferentes, en fin. La probabilidad de que nos conozcamos es tendiendo a menos infinito. Pero desde aquí, desde YouTube, y hacia YouTube, hacia su canal, hacia él, espero que de alguna manera le llegue mi agradecimiento. Agradecimiento sincero. En una ocasión se lo dejé escrito, porque muchos pensarán, y es hombre, pues mándale un mail, ¿no? ¿Para qué haces este vídeo? Pues porque la carta se quedó corta, el mail se quedó corto. A ver, es un hombre que recibirá millones de mails, millones de mensajitos. Y probablemente el mío, pues quedó traspapelado entre tantos millones, ¿no? Así que, bueno, si de alguna manera le llega, quiero agradecerle públicamente, personalmente y públicamente, que de una manera tan espontánea y tan divertida, tan amena, me sacara del pozo, me abriera los ojos y me diera cuenta que la vida es más. A veces en la vida ocurren pequeñas circunstancias cuasi absurdas, o sea que totalmente inesperadas, que te hacen toc-toc, te dan un aviso y te dicen que hay algo más, que hay que seguir adelante. Parece mentira que una persona con fe diga que un vídeo, entre comillas, absurdo, es una broma telefónica, pues graciosa y punto y sin más, ¿no? La saque de una situación tan complicada de la que ni yo misma me estaba dando cuenta. Ese día, ya digo, me abrió los ojos, me di cuenta y pude arrancar el coche, arrancar el motor de mi coche con o sin retrovisores, eso ya no lo sé, arrancar el coche de mi vida, tirar para adelante, ayudar más a mi padre hasta que me tuve que despedir de él y volver a luchar y volver a seguir andando en este peregrinar. Gracias, Auronplay. Gracias a sus seguidores, que de alguna manera, pues, le incitarán a seguir. Ayudas a mucha gente, a mí me ayudaste, aunque ni tú mismo lo sepas. Y bueno, pues, no sé si tan siquiera te llegará este agradecimiento, pero bueno, si te llega, quiero que sepas que hay personas que hacéis mucho bien y que yo soy creyente, creo en Dios y pienso que Dios a veces manda un ángel y aquel día, aquel triste día para mí, se convirtió en un día alegre y un comienzo de una nueva vida gracias a ti, Auronplay. Así que nada, muchas gracias, gracias a los que me seguís, que sois poquitos, pero muy buenos. Pues nada, hasta otro día y pasad una noche estupenda que parece que está bajando la temperatura y por fin podremos abrir las ventanas y respirar. Venga, hasta luego, chao, gracias, Auronplay.